Memo Ochoa volvía a la Rosaleda, donde no pudo triunfar defendiendo la portería del Málaga. El guardameta, cedido en el Granada por el conjunto Boquerón, se reivindicó ante su antigua afición con otra exhibición de reflejos, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados esta temporada. El portero mexicano brilló sobre todo con una espectacular estirada a la media hora de partido, para impedir que Miquel Villanueva, libre de marca, hiciera el 2-0. Aunque con el marcador ya empatado en los minutos finales, Diego Llorente se topó también con el muro de Ochoa, que se hizo gigante bajo los palos, para asegurar un valioso empate para su equipo. Un nuevo recital de Memo Ochoa, que nos dejó, con su intervención ante Villanueva, la mejor parada de la jornada.